Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte como, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Hijo mío, quisiera decirte un par de palabras, dejarte algunas ideas que la experiencia me ha ayudado a descubrir. Quiero decirte lo orgulloso que me siento de ti, lo feliz que me hace verte crecer. Quisiera transmitirte en un abrazo todo lo que representas en mi vida, darte todo lo que guardo en mi corazón para ti y que tristemente he fracasado en demostrarte. Vengo a pedirte que no seas como yo. Toda mi vida he sido un ser solitario, un ser triste y decadente. Mi niñez no es tan bonita como parece en las fotos. Mi mente estaba subdesarrollada. Mi inteligencia estaba lejos de alcanzar el promedio. Era lento en aprender. No retenía los conocimientos. Mis amigos me duraban menos de dos días porque, inevitablemente, olvidaba sus nombres y sus caras. Esto me hacía presa de burlas, rechazo y violencia a todo nivel y por todas las personas. El sufrimiento en las noches no me dejaba dormir y la madrugada me sorprendía con lágrimas secas. Nadie tenía tiempo para estar conmigo. Nadie me escuchaba. No existía la paciencia en el mundo que me rodeaba. Me sentía transparente. Me sentía mudo. Me sentía sin valor. Los maestros no me reprobaban, pero casi me arrancan las orejas y las patillas. Conocí muchos tipos de castigos. Todo estaba en mi contra. Así era mi día a día. Crecí frustrado, llorando, con un vacío en el alma, con resentimiento, con odio. Crecía alejándome de todos. Crecí escuchando consejos que no eran para mí. Hay pocos recuerdos lindos en mi cabeza para compartirte. Justo antes de alcanzar a comprender el odio inmenso que le tenía a la humanidad, justo antes de definir que mi vida no tenía importancia y que solo causaba enojo en las personas, desperté. En medio de una clase aburrida antes de receso, entendiendo nada como siempre, me di cuenta de mi existencia. Mi mente dio un giro de 180 grados. Parece ridículo, pero empecé a usar la lógica y la memoria por primera vez. Me sentía avergonzado. Había vivido como animal, sin razonar, sin pensar. Me dio curiosidad saber quién más veía el mundo, con los nuevos ojos que yo lo hacía. No había nadie. Mis compañeros se comportaban como ganado. Solo memorizaban, no reflexionaban. Me acerqué a los mejores promedios, a las mentes más brillantes de mi limitada escuela. Vacíos como yo, pero con mejor autoestima. La palabra amor abundaba en la religión, pero al mismo tiempo me hablaban de pecados que yo no había cometido. De la misma forma, nadie me explicaba nada. Hablaba de un amor que no veía a nadie expresar, ni por el prójimo, ni por el planeta, ni por los animales. Todo el mundo contradecía sus palabras con sus acciones y viceversa. Viejas que eran todo bondad con testigos adultos, pero que al tratar solo con niños, hablaban y maldecían peor que piratas borrachos. Templos tétricos llenos de íconos sangrantes y en poses cercanas a la muerte. Historias llenas de advertencias y castigos. Obediencia a ley entre líneas. ¿A qué nivel era todo esto? Me pregunté y me alejé de ello. Me di cuenta de que mi odio no tenía razón de ser. Me di cuenta de lo valioso que tenía en mi vida. Mi abuela, la de los besos, la de los abrazos. Mi amigo del alma, él siempre había estado ahí, a pesar de haber olvidado su nombre todos los días desde primero. Mi vida cambió, a pesar de la situación tan decadente en la que había estado inmerso por casi 11 años. Pero seguía siendo un niño, sin guía, sin ejemplo, sin saber cómo sacudirme el resentimiento, o cómo cerrar el vacío, o cómo acercarme a las personas. No había palmadas en la espalda, no había palabras de aliento, solo había personas que ya no te hablaban cuando se molestaban contigo, sin importar el parentesco. Yo era un niño, no un sabio. Por supuesto que seguiría cometiendo errores. La iluminación solo me hizo consciente de ello, no una persona perfecta o superdotada. Llegué a pensar que así era el mundo en general. Sin embargo, la música me abría a mundos que no veía en mi realidad. No voy a repartir culpas, pero varios sentimientos los seguí cargando como heridas latentes y sangrantes, heridas que no cierran y deprimen. Mi historia después de la primaria me llevó a absorber consejos, ideas, teorías para autodirigirme. Terminé definiendo que la gente era egoísta, que nadie compartía conocimiento gratis, que como te ven te tratan, que la gente se acerca a ti cuando demuestras que eres superior, pero que cualquier duda hace que se alejen. Pero yo estaba lleno de preguntas, no podía estar seguro de nada. Por eso nunca fui líder. Apenas podía intentar comprender mi forma de ser y mis sentimientos. ¿Cómo iba a cargar con los demás? Terminé siendo un ser que no sabe cómo comunicarse con las personas. Un ser alejado de la sociedad. Una persona recluida en su propio mundo y pensamientos. Mi felicidad eran mis mínimos éxitos académicos y las personas que se fueron subiendo en mi barco con el tiempo, nunca superando los dedos de mi mano. Pero a pesar de ello y en general, me sentía odiado, rechazado, alejado y vacío. De todo esto quiero rogarte que no seas como yo. Vives en una sociedad, tienes una familia, en casa hay alguien que piensa en ti siempre, que te ama. No tomes a pecho lo que las personas dicen o hacen en tu contra. Hasta las situaciones personales son producto de la ignorancia o simples respuestas naturales que ciertas personas aprenden derivado de su entorno. Por lo que por favor, no te alejes a propósito de la gente. Si puedes, busca personas afines a ti, a tus intereses, a tus gustos. No seas soberbio. Tu mente es grande, tu corazón es hermoso y alguien, más allá de tu núcleo familiar, lo descubrirá algún día. Mientras eso sucede, vuélcalo en lo que te apasiona, en lo que te gusta, intenta ser positivo y combínalo con una pizca de realismo. Jamás, nunca pienses que estás solo. Tienes tantas personas pendientes de ti, a quienes te puedes acercar para hablar, para desahogarte, para darte un abrazo, un beso, una palabra, un aliento, un mimo o hasta un correctivo. Que no rocen nunca tus pensamientos la idea de que nadie te quiere. Aquellos que formamos tu familia, no solo te queremos, te amamos profundamente. Habla, canta, pinta, baila, exprésate siempre, comunícate, siempre habrá ojos y oídos para ti. Naciste con una canción, imagínate, la belleza del azar. No cargues lo que no te pertenece. Aprende a tomar las cosas de quien viene. Cuando sientas que estás cargando extra, libéralo. Y si te duele, acércate a los seres de luz que siempre estaremos para ti. Tu madre siempre está pendiente de ti. Siempre abre sus brazos para ti. Siempre tiene tiempo para ti. Tú eres mi mayor motivación. Yo siempre te escucharé, te comprenderé y trataré de darte el mejor consejo que pueda. No te calles. No permitas que el tiempo nos robe momentos maravillosos. Recuerdos que guardarás en tu corazón, que serán lo más importante de tu vida y que jamás serán una carga. No te alejes. No te vayas. Por supuesto, no me refiero a la distancia física. Queremos ayudarte en tu camino. Queremos estar cerca de ti. Te lo dice alguien que ha vivido una vida de soledad. Una vida llena de frustración, odio y resentimiento. Vengo de donde te diriges y te puedo adelantar que esa vida tiene más dolor que recompensas. El solo recordar a todo lo que tuve que adaptarme y pensar que pasarás por lo mismo hace que mi estómago se revuelva. Académicamente no volví a tener problemas, pero socialmente mis capacidades siempre fueron insuficientes. Peor que mediocres. Yo me sentía el ave fénix. Un ave que se quemaba en su propio fuego, pero que renacía de sus cenizas más fuerte que antes. Analogía muy romántica para reflejar mis constantes depresiones y frustraciones. Por eso, te suplico que no seas como yo. Seguro que has visto más errores en mí o en tu madre de los que nosotros mismos podemos ver. No copies los errores evidentes. Tampoco te dejes encadenar a nuestras herencias invisibles e inconscientes de problemas y traumas. Deja los rincones para las arañas. Busca la sanación. Busca la madurez. La empatía. Acércate a las personas. Habla con ellas. Interésate en sus temas. Aprende a comunicarte. Valdrá la pena. Quizá encuentres amigos para toda la vida. Quizá encuentres a la familia que puedes elegir. Quizá haga tu vida más sencilla, más reconfortante, menos frustrante. Por supuesto que ciertas circunstancias tentarán tu templanza. Por eso te pido desarrollar tu inteligencia emocional. Cuando te destruyan, cuando te rompan tu corazón, cuando se burlen de ti, cuando te señalen, cuando te lastimen, cuando todos te abandonen, regresa a tu hogar. Siempre estaremos para ti. Curaremos tus heridas. Te escucharemos. Te daremos un consejo si es lo que necesitas. Te apoyaremos. Te abrazaremos. Y nunca dejaremos de amarte. No te sientes a esperar que los demás detecten tu talento y te jalen. Porque eso no pasa. Y menos si estás escondido esperando que te encuentren. Sal al mundo. Muestra tus cualidades. Derrama tu talento en tu obra. No esperes. No esperes. Búscalo. Hoy sé que los mundos que la música y la poesía me citaban sí existen. No esperes los reconocimientos. Dale al mundo lo mejor de ti. Aunque no te lo hayan pedido. Aunque a primera vista no les interese. Aunque parezca tiempo tirado a la basura. Nunca será así. Siempre estarás satisfecho por ser quien eres. Por compartir tu talento. Aunque nadie lo agradezca. Aunque nadie lo note. Déjate ver. Déjate escuchar. Déjate ser en todo tu esplendor. Quizá no encuentres todo lo que acabo de prometerte. Pero sabes habrás vivido plenamente y te sentirás satisfecho. No te canses de intentarlo. No te rindas. Sé seguro de ti mismo y dale la mano siempre a quien lo necesite. Te amo. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Esto fue Ronda Nestor. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus sueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!